Aquí continuamos y por supuesto, como dije al principio, vamos a hablar de un tema que es crucial, que es indispensable, que no puede demorar, que es la educación, nada menos, muy recientemente el 10 de diciembre comenzó una nueva gestión aquí en la provincia de la mano de Maximiliano Pujaro y en materia de educación el responsable es José Goiti, nada menos quien fuera decano de humanidades en su momento y bueno y con una extensísima trayectoria. Al igual que la tiene una de las manos derechas, podríamos decir, de la gestión del Ministerio de Educación de la provincia, que es Dayana Gallo Ambrosi, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás Dayana? Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad que un placer, vos te estás encargando en este momento de la Secretaría de Gestión Territorial Educativa. Sí, efectivamente la Secretaría de Gestión Territorial Educativa es el brazo ejecutor de las políticas públicas que se piensan en la Secretaría de Educación, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos todo el territorio provincial. Son nueve delegaciones regionales que van desde Tostado, que es la número uno, hasta Venado Tuerto, que es la número siete. La ciudad de Rosario, aquí donde estamos, es la delegación número seis y bueno, que está a cargo de Virginia Gaibasi, la delegada regional. Y realmente, bueno, es un desafío porque no es solamente eso, sino que además dentro de esta Secretaría tenemos lo que son los comedores escolares, la copa de leche. Tenemos también los equipos socioeducativos, los equipos de convivencia, de educación sexual integral. Sí, y también pensar en la innovación organizacional y el fortalecimiento escolar que tiene que ver con esto de, bueno, ¿qué es lo que pasa en la escuela? ¿Cuáles son esos trámites que a lo mejor podríamos reducir ahora con las tecnologías, con todo el proceso de digitalización? Bueno, ¿qué trabajo podemos ahorrarle los equipos directivos para poder pensar de que se ocupen más desde lo pedagógico y no tanto de lo administrativo? Bueno, eso también es un desafío que tenemos desde la Secretaría. Obviamente con el Ministro José Goiti y con las dos secretarias, Carolina Piedrabuena como Secretaria de Educación y María Martín como Secretaria de Recursos del Ministerio. Así que, la verdad, un desafío lindo y grande. Sobre todo en este contexto, donde se habla de tantos recortes de todo tipo, donde parece que la universidad pública y todo lo que es público y estatal está en peligro o está ahí agarrado con palitos de la ropa a punto de caer sobre la cuerda floja, ¿cuál es su posicionamiento y cómo van a afrontar todo lo que se viene? Bueno, estamos pensando, obviamente, en distintas políticas públicas que tienen que ver primero con el impacto hacia el sistema. Nosotros vinimos a ponernos a disposición de todo el sistema educativo. Nuestra obsesión son los aprendizajes. Entendemos que nuestros niños y niñas tienen que aprender mejor de lo que se está viendo ahora, que tienen que aprender a leer y a escribir bien cuando terminen tercer grado. Y eso es un poco lo que nos obsesiona y lo que siempre dice nuestro ministro. Para eso, obviamente, estamos pensando en el plan de alfabetización, que se lanzó hace muy poquito, en donde este es el eje vertebrador del Ministerio de Educación, acompañado de un plan de lectura que va a tener, digamos, de mayor formación hacia los docentes. Pero también pensamos en cómo sostenemos esta educación santafesina, que es muy valiosa. Tenemos muy buenos docentes, por eso se ha sostenido durante estos años. Pero no ha habido políticas públicas que acompañen en el territorio. Por eso es importante que nosotros podamos estar en las diferentes escuelas con distintos procesos. Por ejemplo, te cuento algo. Ahora estamos en el proceso de intensificación de secundaria. Hicimos una conferencia de prensa mostrando los números que son alarmantes, porque esto de los últimos cuatro años, donde los jóvenes y las jóvenes no repetían, que pasaban así, no se los evaluaba, hizo de que hoy tengamos un montón de jóvenes que pueden estar repitiendo su año, porque una de las primeras medidas que tomó nuestro gobernador Maximiliano Pujaro fue hacer un decreto para terminar con la no repitencia. ¿Por qué? Porque en realidad, a ver, vos fuiste alumno, fuiste estudiante. Yo también. A uno lo motiva el hecho de poder superarse, de que le enseñen y que pueda aprobar esa situación. Y también te genera herramientas para la vida. Si no, si todo da lo mismo, si voy o no voy, se pierde también una autoridad pedagógica de parte del docente. Y esto te lo digo como docente, que estuve dando clases hasta hace muy poco, hasta que me convocaron a trabajar en la provincia, en donde vos decís, bueno, no, no todo vale. Hay que evaluar, hay que evaluarse uno mismo como docente, cómo da las clases, hay que evaluar a los y las estudiantes, hay que darles herramientas. Entonces, en ese sentido es que trabajamos y ahora está el momento de intensificación, ¿para qué? Para que los y las estudiantes a nivel secundario puedan acercarse a sus escuelas, puedan ir, rendir las materias, están los profesores y las profesoras esperándolo. Realmente estamos visitando con todas las delegaciones, muchísimas escuelas secundarias. Acá solo en la región sexta ya se visitaron 50 escuelas desde el primero de febrero, que estuvo su apertura y a nivel provincial también, porque estamos hablando con las otras delegaciones y realmente creo que hemos llegado a más de 120 escuelas en este corto periodo. Ahora, está bueno en donde nos estamos metiendo, hablando de la cuestión de la no repitencia. Se estuvo hablando muchísimo en este tiempo y fue un tema inclusive que ha estado en agenda y hasta ha sido un poco controvertido, podríamos decir. Tal vez ahí no puede ser que la discusión quede chica, tal vez en lugar de hablar de no repitencia no podríamos hablar en tipos de paradigmas que generen tal vez más pasión por el saber en lugar de la imposición de una disciplina, tal vez porque estamos yendo hacia la educación emocional, el mundo está mirando el timonias hacia esos lugares. Tal vez queda chica la discusión de repetir o no repetir. Sí, por supuesto. Esto es una medida que nosotros y nosotras tomamos en el inicio de nuestra gestión. Hace apenas dos meses que estamos a cargo y obviamente comparto con vos que hoy tenemos que pensar la nueva escuela, o sea, cómo cambiamos ese paradigma. En primer lugar, tenemos que ordenar el sistema porque el sistema necesita ser ordenado de un montón de cosas que no funcionan actualmente. Entonces, estamos ordenando el sistema. En segundo lugar, el plan de alfabetización con el plan de lectura también vienen a ordenar y a fortalecer los conocimientos desde muy temprana edad para llegar con más robustez a la secundaria y que les permita también, porque el hecho de que por ahí no tengan una correcta lectura y aprendizaje en el nivel primario cuando llegan a la secundaria, obviamente no les interesa por ahí. Hay que buscar también los intereses de los y las jóvenes. Y eso entra a lo que vos decís. Tenemos que repensar esta escuela secundaria, digamos, cómo hacemos más atractivo para que nuestros estudiantes decidan estar. Bueno, ese es un desafío que tenemos. Hay mucho material. Cuando digo mucho material es en el sentido no solamente de los libros que uno puede leer o del desarrollo de distintas posturas, sino sobre todo que hay un gran material en la docencia santafesina. Hoy te puedo decir que la mayoría de los y las docentes tienen un compromiso enorme con la educación en donde le ponen mucha pasión y mucho amor al acto de educar. Y ese va a ser nuestro desafío de encontrar, digamos, puentes, aliados y aliadas para poder darle vuelta a esta situación que hoy está viviendo a nivel secundario. Es cierto lo que decís, también lo que está mencionando Dayana, de que antes de innovar primero hay que ordenar. Porque si no sabemos leer y escribir, si no sabemos interpretar un texto, ¿cómo vamos a ir después a dar el siguiente paso hacia la educación emocional y hacia otras cuestiones que son innovadoras? Primero es verdad todo eso. Hay que ordenar. Ahora, respecto a generar esta pasión por el saber en un contexto tecnológico que puede llegar a ser también bastante corrosivo. Tenemos inteligencia artificial, tenemos chat GPT, donde no es necesario por ahí, que trata de dar a entender a veces que no es necesario sentarse siete horas por día a hacer una monografía, resumirme las invasiones inglesas y ya lo tener resuelto. ¿Qué medidas se van a adoptar al respecto? ¿Y cuáles son las luces y las sombras de estas nuevas tecnologías que están ingresando? Bueno, nosotros creemos que la herramienta de la tecnología es una herramienta importante que vamos a ir incorporando a medida que vayamos avanzando con el gobierno, para poder tener más habilidades. Hoy tenemos que ayornarnos a lo que les gusta a los y las jóvenes. Y no solamente a ellos, sino también ya vemos en nivel primario. Hoy las tecnologías son fundamentales en nuestra vida. Uno se olvida el celular, lo pierde, le pasa algo, es como que se siente aislado del mundo. Se dice McLuhan, una extensión de su cuerpo. Exacto. Entonces está el desafío de ver cómo usamos esas tecnologías para educar, para que aprendan, para que busquen. Hoy, por ejemplo, saben usar un montón de redes, pero si vos les decís a veces a los estudiantes, miren, busquen en tal lugar tal tarea, tal... Y quizás a lo mejor les cuesta más, porque están como muy formateados para lo que son las redes sociales. Entonces el desafío que tenemos como Ministerio de Educación es tener mayor conectividad, mayores herramientas. Hay muchos docentes que también han aprendido durante, digamos, gestiones anteriores, que se han formado. La docencia Santa Fecina necesita seguir formándose. Y ese también es otro de los ejes, porque nosotros, en nuestro gobierno, queremos jerarquizar el rol docente. Es fundamental. Para eso hay que darle herramientas. Los docentes han estado muy desamparados estos últimos años y entonces estamos generando un espacio donde realmente se sientan acompañados, acompañadas en el proceso de educar y, sobre todo, generarle mayores conocimientos a los docentes que puedan seguir formándose para que eso vaya justamente en los niveles de aprendizaje. Sobre todo, sobre todo. Ahora, desde tu perspectiva, ¿vos fuiste también docente de primaria o secundaria? De secundaria y de facultad. Ahí va. Fuiste profe de facultad, fuiste profe de secundaria. Desde el paradigma de lo que realmente implica la educación, me viene a la mente una frase de Jacotot que dice que el que enseña sin emancipar, embrutece. O sea, emancipar en el sentido de incorporar los conocimientos como herramientas y poder transformar la realidad a través de eso. ¿Desde qué leemos, desde qué posicionamiento se trabaja la educación para lo que viene en la provincia y en el país, sobre todo? Bueno, el desafío es que justamente se pueda generar pensamiento crítico dentro del aula. Que los y las estudiantes tengan estas herramientas y, como vos bien decís, los docentes enseñamos para darle herramientas para la vida y que puedan ser críticos. Yo siempre les digo, o sea, usar las tecnologías está buenísimo. En la secundaria, muchos dicen, uy, pero yo para qué quiero esta materia, para qué quiero esta otra. En realidad, lo que te permite es conocer. Vos conoces un poco de esto, un poco de lo otro. Ese conocimiento te da la libertad de elegir. Y si vos elegís, sos libre. Y eso no se compara con nada. Ese nivel de emancipación de que tienen que tener los y las estudiantes es lo que nosotros estamos buscando. Y por eso son todas las herramientas que le queremos dar. Ayer el ministro decía, nosotros en los contextos más difíciles es donde más herramientas tenemos que darle. A todos por igual, obviamente, pero en esos contextos es donde más necesitan interpretar, poder saber leer y escribir para defenderse ante la vida. Y creo que hacia eso vamos. Y hay que abandonar también, considero, esa concepción de la escuela de que los alumnos lo perciben de todos los niveles, más allá de la facultad, pero la facultad es algo que uno elige. Pero esa cuestión de carcelaria del colegio. Que tal vez cuando íbamos al colegio decíamos, no, esto es una cárcel. Tampoco es un pelotero, porque uno no va al colegio, va a divertirse. Por más que a veces la pasa uno bien. Pero esa cuestión disciplinaria tan férrea del control excesivo, tal vez creo que hay que generar entusiasmo por el alumno al ir al colegio, al ir a aprender, que tal vez ese régimen ultradisciplinario. Sí, bueno, un poco lo que te decía antes. Nosotros tenemos docentes muy comprometidos que hacen que las escuelas sean el mejor lugar donde puedan estar nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. En ese marco se tienen que generar, digamos, estos procesos de aprendizaje y entendemos que en realidad hay un montón de factores que hacen el estar en la escuela sea ese lugar privilegiado en donde aprendan. Por ejemplo, te cuento algo más. Nosotros además de tener los aprendizajes continuos y lo que queremos del plan de alfabetización y del plan de lectura, también estamos poniendo mucho énfasis en lo que son los comedores escolares, la copa de leche. ¿Por qué? Porque también son lugares de aprendizaje. Y necesitamos que sea la escuela, o sea, la escuela enseña, pero también contiene. Entonces es muy importante que podamos seguir trabajando en todo esto, en las políticas públicas que lleva adelante nuestro gobierno y que creo que quiero cerrar con esto un poco es, son ejes concretos, concisos, que se tienen que evaluar en corto tiempo, como dice nuestro ministro, para realmente saber que estamos en el camino correcto, que son el plan de alfabetización, el plan de lectura, la jerarquización del rol docente y también aprender, digamos, y producción y trabajo, que también es ver cómo insertamos a estos jóvenes y le damos una vuelta de tuerca a la escuela secundaria para que puedan tener otra herramienta ante la vida. Muchas gracias por haber venido, Dayana. Sos bienvenida, vos, todos los actores importantísimos del Ministerio de Educación, cuando quieran, aquí somos secos. De verdad, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y nosotros continuamos ahora en breve con mucho más. Muchas gracias, bueno, a Dayana Gallo Ambrosis, que la escuchamos, al Ministro de Educación de la Provincia, José Goiti, a todas las secretarías, a Georgina, por supuesto, que siempre dialoga con nosotros y nos hace llegar toda la información y nos tratan con tanto respeto y con tanto profesionalismo. Vamos a una brevísima pausa y seguimos en breve con mucho más de Somos Seco.